Hola, buenos días. Soy Ricardo Rosas, director de CD2C. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar acerca de la educación de las emociones, un tema muy relevante que se ha vuelto central además en esta ya extensa cuarentena. En esta ocasión tenemos dos magníficas profesionales del grupo Crecer de Argentina, de Buenos Aires, que tienen un programa maravilloso de educación de emociones formal en la escuela y ellas nos van a hablar hoy día de cómo acompañar a los niños en cuarentena en el contexto de la educación emocional. Bárbara Schmidt y Jimena son psicóloga y psicopedagoga respectivamente y como les digo, tienen desarrollado un programa formal de educación de emociones y bueno, algo de eso vamos a hablar hoy día. Bárbara Jimena, muchas gracias, bienvenidas y tienen el micrófono a disposición. Gracias Ricardo, acá estamos con Jimena. Bueno, antes que nada para nosotros es un orgullo poder estar acá y ser invitadas, siempre es un placer trabajar con ustedes y la verdad esto tiene que ver con una temática que nos apasiona, que venimos trabajando hace más de 10 años y un poco la idea es compartir con ustedes más que nada cómo acompañar a los niños en esta etapa de cuarentena, más allá de hablar también quizás un poco de este programa que desarrollamos, pero principalmente queríamos poner el foco en cómo podemos acompañar a los chicos en este momento tan particular que estamos viviendo. ¿No? Así que, ¿te parece Jimena? ¿Largamos? Creo que un punto de partida pensábamos en contextualizarnos en esta situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria y creo que una de las cuestiones más importantes que estamos lidiando es que se han modificado nuestras realidades y nuestros contextos de una manera tan brutal, sin darnos la posibilidad de que nos podamos preparar para poder manejarnos con más soltura o con más habilidad para esta situación. Estamos en un momento en donde abruptamente se generaron unos cambios de paradigma, en donde el espacio físico es una de las características más significativas, creo que ustedes vivieron como país un proceso diferente al nuestro. Argentina optó desde el principio cuando llegaban las noticias de Europa a un estilo de cuarentena muy rígida, creo que somos el país en el mundo con la cuarentena más extensa y esto implica un montón de cosas a nivel emocional y a nivel psíquico, porque empezamos a estar guardados y de una manera muy estricta cuando todavía no había una sensación de pandemia en nuestro país. Ahora que es cuando estamos por vivir y tener el impacto quizás de mayor grado de contagio, estamos muy cansados de estar encerrados, ¿no? Y eso es un tema importante. Por el otro lado hubo una modificación también en el sentido de que los protagonistas de la escuela no se prepararon tampoco para este tipo de escolaridad. Inclusive empezó apenas comenzaron las clases y esta situación hizo que algunos docentes ni siquiera hayan tenido la posibilidad de construir un vínculo con sus alumnos. Imagínense con los más chiquititos el impacto que tiene esto, ¿no? Con Jime hablamos, Jime tiene una hija que está en primer grado, Emi, y Emi no conoce prácticamente a su maestra. Y esto también implica cierta dificultad en el momento que tienen que trabajar de manera virtual con los docentes. Y además generó también un impacto muy brutal en todo lo que tiene que ver con la organización familiar. ¿Por qué? Porque la cantidad de horas que empezamos a convivir entre todos es muy grande y donde generan ciertas acomodaciones importantes que tenemos que hacer. Pero quizás no podemos detener, Jime, antes de pasar a lo próximo sobre estos protagonistas que empezaron a tener lugares diferentes, ¿no? En todo lo que tiene que ver con este tipo de educación diferente. Claro, como tuvimos los papás, tuvimos que empezar a asumir un montón de roles que tal vez no asumíamos en lo cotidiano, ¿no? O sea, hay personas que tuvieron que acomodarse para poder trabajar desde casa. Hay trabajos que estaban más preparados para la virtualidad y otros trabajos que no. Entonces, desde estos cambios que también implican un montón de preocupaciones desde lo económico también, ¿no? Personas que, en donde sus trabajos no se pueden sostener virtualmente y entonces, bueno, están sin una entrada económica o teniendo que buscar alternativas. Y también tuvimos que empezar a ocuparnos, bueno, decía de nuestros trabajos también, de ser maestros de nuestros hijos, sin tener la didáctica ni la vocación. Y a veces también el tiempo es difícil, ¿no? Y los dispositivos electrónicos, en cada familia también esto es variable. Entonces, a veces se demandan desde la escuela cierta organización, que hay familias que esto no lo pueden cubrir porque tienen varios hijos y pocos dispositivos, o no tienen los recursos tecnológicos que se necesitan. Y todo esto también implica como una carga de estrés, más allá de además ocuparnos de la casa. ¿No? Y con Barbie siempre hablamos que esto también nos implicó como un montón de aprendizajes nuevos, ¿no? Desde, no sé, cosas que teníamos que aprender a cocinar, que los chicos también aprendan a hacerse cargo de, bueno, de cosas que no estaban acostumbrados a hacer. Y bueno, y todo esto que irrumpió, como decía Barbie, de un día para el otro, implicó todo un movimiento de adaptación que tal vez al principio estaba todo mucho más caótico. Ahora, me parece que hay familias en donde ya hay como cierta organización, esto que se llama como una nueva normalidad, ¿no? En donde ciertas cosas funcionan, pero también el estado anímico también ha ido fluctuando y eso incide en el día a día, ¿no? Hay días en los que nos podemos organizar mejor y hay días en donde se termina, ¿no? Llegamos a la noche y nos damos cuenta de que pudimos hacer muy poquito, porque tal vez estuvimos más tomados desde toda esta movilización emocional. Creo que una de las cosas que por lo menos tuvimos que enfrentar al principio, y calculo que a ustedes les debe haber pasado algo similar, es que estos protagonistas estaban enfrentados y estaban muy enojados. Y había mucho enojo entre lo que tenía que ver con el contexto escuela y los docentes, y lo que tenía que ver con los padres, porque sentían que tenían que, de alguna forma, hacer las tareas que les correspondían a otros. Y lo que les costaba entender es que no estaban formados ni preparados para poder educar de esta manera, y que los chicos estaban atrapados en docentes que estaban tratando de prepararse y mutar a un sistema de educación distinto, y los padres que también estaban viendo de qué manera podían acompañar esta realidad. Un poco lo que planteaba Jime también es real. Los padres no están preparados para ser docentes de sus hijos, y tampoco es eso lo que se pretende. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que aprender con esta situación en particular, es que la escuela no pasó a transformarse en una escuela virtual, sino que de lo que estamos hablando es una educación en estado de emergencia sanitaria. ¿Y por qué eso es diferente? Porque hay otros aprendizajes, que quizás esos son donde nosotros vamos a poner más el foco ahora, que son más relevantes que el contenido que se puede estar intentando dar de esta forma distinta, que es por teleconferencia o virtual. Porque se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, que los más chiquititos no podían ser educados de esta manera. Y muchos, muchas familias, por lo menos acá en Argentina y no sé qué pasa ahí, dejaron de pagar las cuotas de los jardines maternales, porque les consideraban que no tenía ningún sentido, porque no podían sentar a sus chiquitos de 3, 4 y 5 años en frente de la computadora y que pasara algo. Y esos papás estaban muy desorientados y muy preocupados. Y un poco lo que empezamos a hacer, desde distintas charlas y distintos asesoramientos a escuelas, es que tenemos que empezar a jerarquizar otras enseñanzas y otros aprendizajes, que es lo que nosotros llamamos como aprendizajes de educación informal, y que tienen un valor maravilloso y de profundo aprendizaje. Y cuento siempre, en general, es muy común mío contar algunas miserias de mi biografía, pero cuento esto que me parece que es significativo. Yo tengo dos hijos, una hija de 21 y otro varón de 19, y me está pasando con Bauti, que Bauti está aprendiendo un montón de cuestiones domésticas, muchísimas, muchísimas, que en otra situación de su vida, la verdad que no tuvo que estar expuesto a esos aprendizajes. Y son aprendizajes que hoy yo considero que son absolutamente valiosos para que tenga más herramientas y más recursos, cuando quiera independizarse y vivir por su solo, ¿entienden? Esto en un chico grande, en un chico chiquitito, hay otros aprendizajes que son maravillosos también, y que tienen que ver con poder conectarse con otras potencias, o con otras situaciones, a veces de forma indirecta, pero que son tanto más valiosos que aquellos contenidos académicos a los que no puede acceder porque no está maduro para poder aprovechar este tipo de enseñanza. Eso es como un ejemplo en dos instancias vitales diferentes, desde un adolescente o un niño más chiquitito. Sí, como decías Barbie, ¿no? Esto de que son, en definitiva, estos aprendizajes son habilidades para la vida, ¿no? Entonces por eso también es importante poder poner foco sobre esto. Exacto. Y en esto sí queremos detenernos un poco y pensar qué nos está pasando a nosotros como adultos. Depende cuál es el rol que tengamos que ejercer y cuál es nuestro lugar, ¿no? Si nos detenemos y cuestionamos qué nos pasó a nosotros desde el lugar docente, ¿no? El docente está exigido por la institución a la que pertenece, teniendo como interlocutor a padres que tienen mucha frustración porque no se sienten que tienen las habilidades para poder enseñar a sus hijos. Alumnos que pueden seguir las clases y otros que no las pueden seguir. Y además un nivel de exposición, porque salir del aula y estar en una pantalla que no sabemos quién está del otro lado, también implica estar mucho más expuesto, ¿no? Y con muchas más inseguridades, porque bueno, antes yo estaba sola en mi clase con mis alumnos y ahora estoy en el espacio virtual y no sé quién está del otro lado. Nos reíamos con algunos docentes que decían que le hacía preguntas a sus alumnos y veía cómo su alumno miraba para arriba y se daba cuenta que estaba el papá diciéndole qué es lo que le tenía que contestar, ¿no? Entonces, después tuvieron que empezar a surgir Zooms para ver cómo podían ayudar a los padres para ver cuánto tenían que formar parte o no formar parte de esta instancia de aprendizaje. Sí, creo que también en ese sentido fue un aprendizaje grande, o es un aprendizaje, ¿no? Para nosotros como papás el bancarnos, ¿no? El poder soportar que los chicos se equivoquen cuando te miran para que les distes la respuesta, ¿no? No decir nada, ¿no? Y que puedan ellos mismos, bueno, como ser conscientes de cuánto saben y dónde están sus errores. Hay muchos, uno lo escucha, bueno, por los grupos de padres, ¿no? Que yo, a diferencia de Barbie, tengo chicos de edad escolar, ¿no? Que están en primero, en quinto de primaria, y después una en secundaria. Y entonces, bueno, las madres comentan, ¿no? Bueno, no, yo al final le hice el ejercicio de matemática porque, como que... O las madres que empiezan, che, me explicas las fracciones, cómo era, cuánto tiene que dar este resultado. Cuando en realidad tampoco tenemos por qué meternos en esa instancia, ¿no? Pero nos cuesta un montón también bancarnos la frustración de ver de que nuestros hijos se equivocan y que no son perfectos y que no saben todo, y que la manera de aprender es equivocándose. Y más allá de eso, también lo que nos está pasando, y que escuchamos muchos, a muchos padres y a muchas familias, es que tienen la posibilidad de algo que siempre soñamos como padres. No sé si alguna vez les pasó esto de decir, me gustaría ser mosquita para poder meterme dentro de la clase y ver cómo funciona mi hijo. Bueno, está pasando que ahora no necesitan ser mosquitas y pueden verlo en cómo funciona con otros chicos. Y ahí también muchos padres empezaron a preocupar porque fueron más conscientes de algunas dificultades de sus hijos que no se daban cuenta. Y todo esto también va generando a nivel emocional un montón de ansiedad y de frustración porque no tienen las herramientas para poder acompañarlos en esta dificultad que están detectando. Y también les pasa que hay otros padres que quizás tienen hijos en distintos momentos de distancia escolar que se preguntan, ¿a quién acompaño? ¿A la de quinto grado que tiene que hacer sus deberes y le cuesta porque todavía no es autónoma? O alfabetizo al que está en primer grado que no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Por eso digo, ¿qué nos está pasando? Detengámonos un poquito y empezamos a entender que hay un montón de situaciones que esta pandemia nos está obligando a detenernos, a poner cada cosa en lugares diferentes y empezar a priorizar lo que realmente va a tener sentido y va a dejar un aprendizaje con una huella diferente. Y nosotras somos unas convencidas que eso tiene que estar apuntado a todo lo que tiene que ver con las habilidades blandas, con estas emociones con las que convivimos constantemente y a donde vamos a tener que ponerle más luz y más foco. Los chicos van a terminar aprendiendo cada uno a su ritmo, cada uno con sus dificultades, pero si hacemos de eso una tortura diaria, lo único que vamos a lograr es más resistencia y un nivel de frustración más alto. Creo que es una oportunidad que nos está poniendo la vida de obligarnos a frenar y empezar a poner mirada en otras cosas. Hay algunas escuelas que por suerte empezaron a darle más espacio a todo lo que tiene que ver con la educación emocional de forma sistemática, comprendiendo la importancia que tiene esta educación de estas habilidades emocionales de manera formal. Y hay otros que yo creo, y con Jim estamos las dos alineadas y convencidas, que esta situación mundial va a hacer que empiece a comprenderse más en aquellas escuelas que todavía esto falta terminar de darle la dimensión y el lugar que tiene que tener. Queremos avanzar un poquitito en la importancia de esta pausa. ¿Y por qué la pausa? Porque la pausa nos va a poner... Perdona, solo agrego, porque recién hablábamos un poco basado en lo que tiene que ver con la educación de los chicos. Y en este que nos pasa, y en esta mezcla de emociones, también se juegan otro montón de cosas. Nombrábamos la preocupación desde cuestiones prácticas, económicas, todo lo que se nos moviliza, esta frustración, la ansiedad con la escolaridad de los chicos, el miedo de esta enfermedad silenciosa que uno no sabe hasta dónde es tan contagiosa como dicen, pero al mismo tiempo uno tiene miedo de salir a la calle. Entonces, esos miedos también tienen un peso, que no seamos conscientes, y este vivir en una incertidumbre constante, en la que no sabemos ni cuánto tiempo va a durar esta cuarentena, ni cómo esto va a ir avanzando, ni cómo después se va a retomar la vida, si va a volver a ser normal como era antes o no. Hay un montón de incógnitas, un montón de preguntas que lo que generan es mucha incertidumbre, y esto genera mucha ansiedad. Entonces, estamos con todo esto que nos atraviesa, y como funcionan las emociones, que son tan dinámicas, hay días en donde estamos más movilizados, días donde estamos más en piloto automático. Entonces, también entender que es normal que así como nos pasa a nosotros, los adultos, que estamos como muy movilizados por todo esto, también le pasa a los chicos. Y cuanto más movilizados estamos los adultos, más se movilizan los chicos. Y creo que por eso la invitación a detenernos, es a tratar de darnos como un espacio para ver qué es lo que sentimos nosotros, qué es lo que nos está pasando a nosotros. Y un poco alineándome con Jime, sabemos que las emociones son respuestas a situaciones y estímulos ambientales, y también internos. Y cuanto más nosotros nos regalemos esta posibilidad de pausa, mejor preparados vamos a estar para poder acompañar a los chicos. Por eso usamos siempre la metáfora de, por un lado, de que tenemos que aceptar esta realidad. Esta realidad no la podemos manejar, no la podemos domesticar, no la podemos modificar, perdónenme, temas domésticos. ¿Estás ahí? Se fue. Bueno, sigo yo entonces. Barbie hablaba de este, que sería como este primer paso, el poder aceptar la realidad. Hacemos una pausa, nos conectamos con lo que estamos viviendo, y si nos seguimos peleando con esto, y nos enojamos porque tenemos que estar encerrados, y porque todo se complicó un poco más, esto al final nos termina jugando en contra. Entonces, como para poder, sería como organizarnos emocionalmente, volver al eje, lo primero es poder aceptar esta realidad. Esto es lo que después nos va a permitir poder pasar a otra cosa. Siempre hablamos con Barbie, esto de que si queremos acompañar, y queremos ayudar a los chicos, lo primero es cuidarnos a nosotros. Y esto realmente es muy gráfico, cuando nosotros estamos bien, los chicos están bien. Entonces, si nosotros queremos que los chicos estén más tranquilos, o que estén como más regulados emocionalmente, pero nosotros estamos como locos y a los gritos, es imposible que eso pase. Entonces, lo primero es poder detenernos y poder cuidarnos, entendiendo que es necesario poder generar también momentos en los que nosotros podamos como nutrirnos. El poder recargar la energía, haciendo aunque sean cosas chiquititas, pero haciendo cosas que nos hacen sentir bien, que nos conectan con el bienestar, que nos ayudan a tranquilizarnos y a eso, como a recargar energías. Y pienso, Jimé, también en el rol del docente, en este cambio de paradigma tan abrupto, y esto que planteamos al principio, donde tiene mayor exposición, donde está más exigido, donde a veces los padres están como enojados, porque la carga horaria a la que se dedican, en lo que tiene que ver con dar contenidos a sus hijos, es menor. Un poco lo que les planteábamos era, qué importante es que los adultos seamos más empáticos, porque entendemos que ese docente también tiene una familia, también tiene sus hijos, también tiene que acompañar en las tareas a sus propios hijos, y esta multiplicidad de roles hace que, de alguna manera, todos estemos tironeados, y como atravesados por esta situación nueva. Este docente que después tiene que enfrentar una clase, también enfrenta una clase con características diferentes. Y es importante que también se pueda escanear, y pueda darse cuenta cómo está preparado, para poder entrar en contacto con sus alumnos. Y si pienso en los padres, es exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo yo, en este exceso de cotidianidad, de convivencia familiar, a la que no estamos acostumbrados? Porque en nuestra vida cotidiana, la cantidad de horas que estamos en general con nuestras familias, antes de esta situación, era mucho más reducida. Y ahora, estando tanto más tiempo juntos, empiezan a pasar un montón de cosas, y se empiezan a circular un montón de situaciones, en donde, bueno, hay que lidiar con algunas rispideces, quizás, en algunas situaciones, también con otras agradables, pero que son distintas. Por eso, esta cuestión de, primero nosotros, priorizarnos, escanearnos, ver cómo estamos, es lo que nos va a permitir después, un encuentro con el otro, mucho más agradable. Para eso, creo que una de las cosas que para nosotras, es muy, pero muy importante, tiene que ver con el espacio de diálogo. ¿Cómo somos gestores, como adultos, de un espacio de diálogo, de encuentro con el otro? Hay algunos, que están viviendo, esta situación, con mucho tiempo, y hay otros, que no tienen prácticamente tiempo. ¿Cómo hacemos entonces, para generar un diálogo, y un espacio de encuentro? ¿Cómo hablamos con los más chiquitos? ¿Cómo hablamos con los más grandes? ¿De qué manera, generamos un espacio de intercambio, para poder también hablar, de lo que estamos viviendo nosotros, las cosas que nos pasan, y también poder escuchar, qué les está pasando a ellos? Para eso, creo que un punto de partida, si tenemos que hablar de las emociones, no puede no ser, tener un espacio de diálogo. Ponemos esta imagen, que nos parece como muy gráfica, pero está más pensada, en el adulto. Poder dejar nuestros dispositivos, y estar en un encuentro real, con el otro. Cuando pensamos en estas ideas, desde leer un cuento, desde cantar canciones, desde poder cocinar juntos, pensamos en los más chicos. Y como a veces, la tecnología, y esto excede la pandemia, muchas veces es un obturador, del encuentro real del otro. Más allá, que también es un instrumento, que nos permite, como ahora, estar todos conectados, más allá de las distancias. Si estamos pensando, en el encuentro, y en el diálogo con el otro, a veces, es un instrumento, que obtura. Por eso, creo que, estar como más alertas, al uso o al abuso, que hacemos los adultos, de esto, de este instrumento, y de esta manera, sí poder estar, como en mayor cercanía, con nuestros hijos, o con nuestros alumnos. Un buen ejemplo, perdóname, un buen ejemplo de eso, es cuando, por ejemplo, les leemos cuentos, a los chicos a la noche, que, no sé, yo creo que, me pasa a mí, pero sé que le pasa, también a otros, de que, cuando uno les lee el cuento, que uno tiene como un ratito, y ya, bueno, se tienen que ir a dormir, es cuando los chicos, empiezan, a comentar un montón de cosas, y hacen preguntas, y como que les agarra, como esta necesidad de hablar, y, y pienso que es porque, es, tal vez como el momento, en el día, en donde ven que estamos disponibles, porque, para leer el cuento, tenemos que dejar el celular, ¿no? de lado, entonces, tiene que ver un poco con eso, ¿no? con, con poder, generar momentos de encuentro, que no necesariamente, tienen que ser largos, pueden ser, pequeños momentos, pero en donde realmente, podamos encontrarnos, como decía Barbie, de verdad, ¿no? estando disponibles, emocionalmente. Pensamos en herramientas, creo que, poder ofrecerles hoy herramientas, que creo que es una de nuestras fortalezas, como, como trabajo de equipo, una de estas, que queremos compartir con ustedes, tiene que ver con este frasco, este frasco, en realidad, está lleno de papelitos, con distintos disparadores, e ideas, que uno puede hablar, y acá quizás, es para convocar a los más grandes, que a veces son reacios, de hablar con nosotros, no tanto los, los más latentes, o los más chicos, la idea es quizás, que cada uno, escribe a distintas temas, sobre posibles, situaciones, que quieran conversar, y vamos sacando papelitos, y depende, el papel que sale, va a ser el tema, que se va a desarrollar, quizás, en el momento de la comida, o en el momento del almuerzo, es uno de los recursos, que nosotros compartimos, y que nos resulta, interesante, y valioso. Claro, pueden ser preguntas, o como decía Barbie, temas de conversación. Otro tema, que sí nos parece importante, incluir, es la importancia, de las rutinas, y por qué son importantes, las rutinas, creo que una de las cosas, que sí estamos todos, de acuerdo, es que lo que nos atraviesa, por excelencia, tiene el sello, de una profunda incertidumbre, y la incertidumbre, las emociones, que dispara, por excelencia, tiene que ver, con la ansiedad, porque no sabemos, qué es lo que va a pasar, y así se prepara, nuestro organismo, y cuando tenemos, exceso de ansiedad, llegamos a un agotamiento, somos más intolerantes, los más chiquitos, hacen caprichos, y un poco, se exacerba, con esta situación, tan ambigua, y tan incierta, las rutinas, nos ordenan, y las rutinas, nos dan certezas, y eso es lo valioso, que tiene la rutina, y ordena, no solo, a cada individuo, sino también, a lo que es, la dinámica familiar, y se sabe, qué se espera, en determinados momentos, del día, ayuda a una organización, que si, como decía Gimia al principio, no todos tienen, la cantidad, individual, de, 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 ordenadores, o de tecnología, bueno, se sabe cuándo, cómo compartirla, y cómo distribuirla, entre los distintos miembros, de la familia, por ejemplo, que, para, yo tengo pacientes, que es una familia, de muchos hijos, y no hay, seis computadoras, y si hay seis hijos, con seis necesidades, en paralelo, con exigencias, de escolaridad, con teleconferencias, bueno, hay que armar, una rutina, y un organigrama, porque si no, cada día, era una batalla campal, para esa familia, ¿sí? Por otro lado, también, lo que fue pasando, es que, los docentes, tuvieron que ir aprendiendo, a cómo armar, estas rutinas diarias, porque los chicos, estaban, absolutamente, sobrepasados, y excedidos, de estímulos, y de tareas, que no llegaban, a cumplir, todas estas rutinas, y todo este organograma, fue, logrando, de a poquito, un equilibrio, y cierto orden, que ayuda, a bajar, el nivel de ansiedad, y pusimos, un dibujo, ahí en el sábado, no sé si lo llegan, a ver bien, que tiene que ver, con un espacio lúdico, porque lo que nos, nos está pasando ahora, es que, no podemos discriminar, mucho, los días de la semana, vieron, a veces, recibimos mensajes, laborales, sábado, domingo, cualquier hora, no hay día, no hay hora, y, este, este, esta, esta pausa, de organizador semanal, nos obliga, realmente, a, también nosotros, respetar, cierto orden, y ponemos el juego, para el fin de semana, cómo podemos incluir, lo lúdico, cómo podemos incluir, realmente, esa forma, de detenernos, porque consideramos, que el juego, y ahora vamos a hablar, un poquito de eso, también, es una instancia, de aprendizaje, y de despliegue, emocional, maravillosa, por eso, creo que, tiene que formar, parte, de las tareas, semanales, y por eso, el sábado, y el domingo, tiene que tener, esa entidad, de descanso, y de recreación, porque, nos va a ayudar, después, a poder volver, a comenzar, la otra semana, que en este momento, está absolutamente, discriminada, y borrada, claro, también, en este organizador, que importante, poder, esto de la distribución, de tareas, también, dentro de, de familias, dentro de estas rutinas, y este organizador, también puede servir, para poder asentar esto, y también, digamos, si funciona mejor, la convivencia, también la vamos a pasar, mejor todos, y acá me das pie, Jimé, para el otro, que pensábamos, es la importancia, de los acuerdos, y este, no es un tema menor, porque, la otra vez, estábamos escuchando, a una psicóloga, muy reconocida, acá de nuestro país, que decía, una de las cosas, más brutales, que tiene que enfrentarse, la familia hoy, es que tiene que empezar, a colocar límites, cuando antes, los límites, los colocaba, la escuela, les colocaba, el docente, el contexto escolar, tenía normas, mucho más claras, mucho más duras, que, lo que son las normas familiares, ella hablaba, como que, esta generación, somos una generación, de padres, con límites, y normas muy laxas, y que las normas, más duras, las ponía la institución escolar, y hoy, al estar mucho más tiempo, en casa, uno tenía que empezar, a funcionar, con esa manera, de bajada de línea, de norma, de límite, y que generaba, mucha incomodidad, para todos, porque no estaban acostumbrados, por eso, los acuerdos, son una manera, amorosa, de colocar límites, y explicitar, qué es lo que se espera, de cada uno, en un montón de temas, desde cuáles van a ser, las funciones, que cada uno, tiene que desplegar, cuáles son las responsabilidades, de cada uno, y de esa manera, generar menos, roces, y menos conflictos, porque empezó a valer eso, en los primeros, en el primer periodo, de cuarentena, y de convivencia, había mucha discusión, y mucha pelea, había mucha incomodidad, estábamos incómodos, en el compartir, y en lo cotidiano, porque no estábamos acostumbrados, la forma, más común, de trabajo acá, es que a la mañana, cada uno se iba, para su trabajo, para su escuela, después volvían, a determinado momento del día, y el tiempo, que compartíamos, era muy poco, ahora estamos, casi como, en la situación, de compartir, de tiempo, como en las vacaciones, y yo tengo muchos pacientes, muy graciosos, que dicen, cuando empiezan las vacaciones, dicen, nos veo la hora, de volver a trabajar, para descansar, sobre todo, cuando tienen muchos chicos, muy pequeños, y ahora pasa eso, estamos todo el tiempo, juntos, y compartiendo, un montón de espacio, y de horas, donde los acuerdos, van a ser necesarios, y si volvemos un poco, a entender las emociones, en función de la importancia, de los acuerdos, las emociones, empiezan también, a estar como, como en un marco, de mayor control, y de menor pico, no vemos, espigas emocionales, tan brutales, porque con un acuerdo, se sabe, lo que se espera de cada uno, y eso tranquiliza, avanzo. Sí, tranquiliza a los chicos, y tranquiliza también, a los padres, porque cuando, los acuerdos son claros, y los límites son claros, y los chicos saben, qué es lo que tienen que hacer, uno no tiene que repetir, 20 veces, y entonces, llegar a un punto, en donde ya, todo se maneja los gritos, sino que, lo que uno hace, de esta manera, también es prevenir, este tipo de situaciones, para no llegar a esos picos. Y un poco, volviendo como, como otro recurso, y otra estrategia, que habíamos hablado hace un rato, acerca del lugar del juego, entendemos que el juego, esta es una frase, de una española, que, que nos encanta, que ella dice, el juego es el lugar, donde se hace posible, lo imposible, y creo que, esto es una instancia, que tenemos que darle, mucho espacio, en este tiempo, justamente aprovechando, que estamos juntos, y estamos mucho tiempo juntos, en el juego, el chico puede, de alguna manera, poner en palabras, lo que siente, puede actuar, es un espacio, es un espacio, en donde se pueden elaborar, temores, por ejemplo, ansiedades, y también, donde se puede desplegar, la frustración, esta cuestión, de aprender a perder, aprender, a tolerar los tiempos, el turno de uno, y el turno de otro, todo lo que es, otro tipo de educación, y vuelvo, a lo que decíamos, al principio, de la educación informal, y que es tan importante, a bancar, y a soportar cuando pierdo, a entender, que no me toca jugar a mí, sino que le toca al otro, y hay que esperar, a juntarnos, a reunirnos, a convocarnos, a entender las reglas, de un juego, y ahí hablamos, de toda la parte cognitiva, que se pone en juego, en una situación lúdica, por eso, darle un espacio, prioritario al juego, en este tiempo de cuarentena, nos parece que es, una oportunidad maravillosa, y que tenemos que aprovecharla, porque aprendemos mucho, jugando. Sí, también con los más chiquitos, que a veces, hasta juegan solos, pero poder permitirles, esos espacios de juego, de roles, de cuando juegan, no sé, que agarran los muñequitos, y hablan, y arman diálogos, y chocan los autitos, todo eso permite, poder como manejar, todo este mundo emocional, que se está desplegando, por eso es tan importante, dar ese espacio. Sí, queríamos poner, quizás en relieve, algunas de las emociones básicas, o las que pensamos, que son más protagonistas, en estos tiempos, y quisimos empezar, por la del miedo, porque, el miedo, está siendo una de las vedettes, emocionales, que surgen, en estos tiempos, hay diferentes tipos, de miedos, y también, diferentes maneras, en la que los niños, las despliegan, y las muestran, hay miedos reales, que tiene que ver, con el exceso, de información, que escuchamos, en los medios, y en estos, tenemos que hacer también, una nueva pausa, y ser muy responsables, como adultos, para ver, qué es lo que está circulando, en casa, y cuánto está prendida, en los noticieros, porque, la manera, en la que circula, la información, en los medios, de comunicación, es un poco, brutal, por lo menos, acá, están siempre, contabilizando, la cantidad de muertos, la cantidad de enfermos, en todos los países, en el nuestro, y esto se escucha, todo el tiempo, todo el tiempo, si uno tuviese, la televisión prendida, estaría, este sería el monotema, y esto, trae, distintas maneras, de, reaccionar, frente al miedo, con los chicos, los más chiquitos, quizás, la forma en la que lo manifiestan, no es a través, de un mensaje claro, pueden estar, más caprichosos, pueden estar, más demandantes, más pegados, que necesitan, esta cuestión, del contacto físico, los chicos, más entre los niños, nueve, siete, ocho años, que creo que, es un grupo, que nos preocupa un poco, son, más conscientes, del significado, que tiene esto, y tienen, casi como un pensamiento, mágico, que ellos pueden ayudarnos, y se empiezan, a hacer cargo, de algunas cuestiones, que, no deberían, ni, ni tienen, todavía, digamos, la posibilidad, de resolver, ningún tipo de situación, y se angustian, y se angustian muchísimo, después, tenemos, los adolescentes, también, en esa edad Barbie, alrededor, de los nueve, diez años, también, ocho, nueve, los chicos, ya, también, aparecen, un montón, de miedos, que tienen que ver, con, 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 el entender la muerte, como algo inevitable, no, y algo universal, que nos va a llegar a todos, y que entonces, con esta pandemia, dando vueltas, todo esto está como, exacerbado, entonces, también es, normal, que, que los chicos, hagan como comentarios, o que estén como, un poco, eh, preocupados, con la idea de la muerte, no, y de quién se va a morir, sobre todo, sus seres queridos, y que esto genere, que uno los note, que están como, más angustiados, o que lo muestren, tal vez, a través de que les está costando dormir, no, como que uno ve que, que, no sé, que están como, más ansiosos, y, y está bueno, como hablábamos al principio, en este, generar espacios de diálogo, no, para poder poner esto en palabras, y que ellos puedan nombrar sus miedos, porque esto, bueno, ya lo vamos a ver, pero devuelve un poco, como esta sensación de control, no? Claro, sí, esto que hablábamos, la otra vez, con respecto a, si hay algún progenitor, que sale a trabajar, miedo a que mi papá se contagie, a que pase algo, miedo a no poder volver a ver a mis abuelos, miedo a, quizás, no volver a la escuela, o no saber hasta cuándo, esto va a ser así, no? Y, y todo esto, la verdad que es muy valioso, si les damos la posibilidad, que lo puedan expresar. Pensamos distintos recursos, para compartir con ustedes, cómo los podemos ayudar a transitar, o manejarnos con esta emoción. Claro, lo que ayudan, no? A partir de estos, de estos recursos que ahora les va a contar, Barbie, es como que uno puede, mientras arma esto con los chicos, ir conversando sobre lo que asusta, sobre los miedos, uno les puede contar, no? a qué cosas uno le tiene miedo, y entonces los chicos empiezan a hablar de esto, y uno los empieza a alfabetizar de esta manera. Sí, y hay diferentes juegos, desde el juego con linternas, que es el de hacer sombras, no? Y poder hacer toda una narrativa, en función de esos monstruos que aparecen, y construir toda una historia, podemos usar los sprays, esos de olorcito, decorarlos, y son sprays que asustan, se llaman espantamiedos, entonces juegan con los más chicos, a cómo podemos espantar los miedos, dibujar monstruos, terribles, el comecocos, que son esos, yo justo tengo uno acá de casualidad, vieron ese que es de papel, que uno va abriendo, y hay como diferentes consignas, bueno, teatro de sombras chinas, esto para los más chicos. El poder, creo que estos recursos, el monstruo come miedos, o poder dibujar lo que nos asusta, más allá de, tal vez son monstruos, pero tal vez pueden ser otras cosas, las que asusten, el poder, el que los chicos lo puedan poner esto en papel, o lo puedan escribir, ya permite como cierta elaboración, y hacen que puedan tomar como distancia, de lo que están sintiendo, entonces, por ejemplo, el monstruo come miedos, podría ser, en una caja, no sé, están las carilinas, o Kleenex, no sé cómo será, es la marca en Chile, pero que estas cajas de cartón, que uno saca los pañuelitos por arriba, que cuando se vacían, queda el agujero de la caja, y uno adentro, esa caja la puede decorar, como si fuese la cara de un monstruo, con la boca abierta, y entonces los chicos pueden escribir, en papelitos, las cosas que les asustan, y uno las pone ahí, entonces es como que este monstruo, se está comiendo nuestros miedos, después uno puede retomar esto, y ya es diferente, al haber habido una distancia, en haber podido escribir sobre lo que me asusta, identificando esto, y poder ponerlo, depositarlo, con esta distancia en el monstruo, ayuda a que después, cuando uno se vuelve a encontrar con ese miedo, tal vez ya no está tan grande, o hay cierta sensación, de que puedo controlarlo, manejarlo. La otra emoción que queremos traer, y compartir con ustedes hoy, es la ansiedad, estuvimos hablando un poco de la ansiedad, y la importancia, que tiene detenernos, y darles un poquito de luz, a la ansiedad. La ansiedad es necesaria, como emoción, porque nos genera movimiento, es como un motorcito, que cuando aparece, nos impulsa a hacer cosas, pero cuando la ansiedad es muy grande, genera el efecto contrario, nos paraliza, nos empieza a generar incomodidades, por eso, esta emoción, que es muy, 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 tiene también un protagonismo, en esta instancia de cuarentena, tenemos que tratar de ver, qué recursos tenemos, o qué recursos podemos desarrollar, para ver cómo podemos lograrla tener, en un rango, que sea instrumental, y no sea limitante. Todo lo que tenga que ver, con técnicas de relajación, es una buena forma, de bajar el nivel de ansiedad, y lamentablemente, en todo lo que tiene que ver, con nuestra cultura occidental, esto es algo, que no lo tenemos, internalizado, como algo, desde pequeños, como en otros países, donde esto forma parte, de la cotidianidad, y tenemos que aprenderlo, y aprenderlo desde más chicos, es un recurso realmente, para toda la vida, en este momento de cuarentena, hacer como un esfuerzo, de detenernos, y hacer técnicas de relajación, modelarlas, enseñarles a los chicos, e instrumentarlas, de forma sistemática, para que se empiecen a incorporar, como un recurso, es algo interesante, que podemos, todos los adultos, de alguna manera, transmitir y enseñar, hay videos, que son interesantes de esto, todo lo que tenga que ver, con el mindfulness, es material, muy valioso, hay un video, que circuló, que se llama, Solo respira, que se viralizó muchísimo, que es interesante, también, para que lo puedan mirar, construir el frasco, de brillantina, ese que se da vuelta, vieron que es como, la bolita de nieve, y va cayendo lentamente, la brillantina, es otro recurso, que nosotros usamos, para que el chico, o el adulto, que está expuesto a ese instrumento, vaya respirando lentamente, a medida que va cayendo, las distintas, brillitos, armar masa, trabajar con las manos, también es algo, que baja muchísimo, la ansiedad, todo lo que tenga que ver, con olor a lavanda, o de color violeta, también se sabe, que genera un efecto, tranquilizador, hacer gimnasia, también, eso genera cambios, a nuestro metabolismo, y nos ayuda, así que a los que son más vagonetes, poner el cuerpo en movimiento, los ayuda, a poder también, tranquilizarse, y otro instrumento, a partir de la descarga física, también, el poder, porque a veces, pasa con los chicos, y con los adultos, que llega la noche, y al haber estado, sentados todo el día, frente a un dispositivo, uno está como, como mentalmente, como, como, embotado, como cansado, pero físicamente, no estamos cansados, porque no descargamos, entonces, eso también genera, como ansiedad, y se dan como, entonces, el poder, como descargar, físicamente, también facilita, después, también, como la descarga, desde ahí, y un recurso, que nosotros usamos muchísimo, se llama, la tranquicaja, miren el nombre, y esta tranquicaja, es un objeto, que les contamos, lo que podemos poner, adentro, esto es, a medida del consumidor, cada uno, va a ir construyendo, su tranquicaja, con los elementos, que lo ayuden, a bajar, estos niveles de ansiedad, también lo usamos mucho, con respecto al enojo, porque vieron que, las emociones, se dividen en emociones básicas, y después están las otras, y ahí es donde se confunden, un poquitito, la manera en la que se manifiestan, entonces, alguien puede estar, muy enojado, desde la forma en la que actúa, pero en realidad, lo que le pasa, es que está sumamente frustrado, porque quiso hacer algo, y no le salió, bueno, también usamos la tranquicaja, para aquellos chiquitos, que tienen como, un muy mal manejo, de su ira, de su enojo, objetos que podemos poner, en la tranquicaja, calidoscopio, pelotas blandas, esas que nos ayudan, a descargar con las manos, retazos de toalla, de género, de tela suavecita, que todo lo que tenga que ver, con lo sensorial, ayuda muchísimo, a bajar, el nivel de, de tensión, música tranquila, peluches, que sean significativos, para los chicos, un espejo, con el que podemos vernos, ir poniendo caras, muecas, respirando, y ver un poco, lo que nos va devolviendo, nuestra propia imagen, todos elementos, que sean valiosos, para la persona, también es importante, quizás, buscar un espacio físico, donde uno sepa, que cuando algún miembro, de la familia, está en ese lugar, es porque quiere estar solo, y quiere estar tranquilo, y volvemos a las normas, que habíamos puesto de acuerdo, y ser realmente, respetuosos, de que cuando alguien, está usando, ese lugar, es porque lo que quiere, es estar solo, y respetarlo, y no preocuparnos, y angustiarnos, porque, no quiere estar con nosotros, sino porque es un momento, en donde, va a buscar serenarse, porque lo necesita, y esto se modela, porque, es la manera, en la que los chicos, también aprenden, de cómo nos mostramos nosotros, así que, construir una tranquica, caja, nos parece que es un instrumento, y un elemento valioso, para incorporar, ya sea en casa, como en el aula, si estuviésemos hablando, de la escuela, en otra situación, no en esta, ¿no? Hablamos un poquitito, de la frustración recién, cuando decíamos que, también, cuando las cosas, no las podemos manejar, como esta situación, que estamos atravesando, un poco, también, nos frustramos, y creo que, lo más importante, en todas las emociones, es, detenernos, y poder detectar, qué es lo que estamos sintiendo, una vez que yo, detecto mi emoción, una vez que la puedo, identificar, con claridad, la tengo que aceptar, casi como que tuviese, que abrazar, esa emoción, y a partir de ahí, aprender a relajarnos, con las herramientas, que les estábamos diciendo, antes, como forma de poder, lidiar con esa, con esa emoción, entonces, tanto la, el enojo exagerado, la frustración desmedida, todos nos colocan, en situaciones, donde después, todo lo que se va a generar, alrededor nuestro, es muy, es de mucho malestar, para nosotros, y para los que están cerca, por eso, aprender a, bajar la intensidad, de esas emociones, que no son agradables, ni para nosotros, ni para nuestro entorno cercano, va a ayudar, a reducir, los conflictos, y a partir de ahí, tener una convivencia, más armónica. Claro, y sentir más bienestar, también entendiendo, de que, de que es una emoción, que es esperable, que aparezca un montón, en este momento, porque más allá, de que puntualmente, puede que no le salga, o alguna tarea, o por el tema, de que la organización, a veces es difícil, pero también, estamos todos, enfrentando un montón, de pérdidas, y de proyectos, esto nos agarró, cuando estaba empezando el año, y empezaban un montón, de proyectos, que teníamos pensados, para este tiempo, que quedaron truncados, entonces todo eso, así como nos pasa, a los adultos, que nos genera, mucha frustración, el no poder hacer, todo lo que teníamos planeado, a los chicos también, y pensamos, no sé, por ejemplo, en los chicos, la mía, como decía Barbie, mi hija más chica, que está empezando, su primer grado, con toda la expectativa, y todos los nervios, y pudo usar el uniforme, una semana, los chicos, que tal vez, están terminando, el colegio este año, o que este año, tenían que enfrentar, tal vez no sé, el primer año de facultad, o empezaban algo, importante, para ellos, y que esto quedó, por la mitad, y que uno no sabe, después qué va a pasar, y eso genera mucha frustración, entonces, es una emoción, que es esperable, y cuando Barbie decía, bueno, poder aceptarla, también tiene que ver, con entender esto, entender que todos, nos frustramos, y que en este momento, estamos como sensibles, pensaba un poco, que hay distintas etapas, y momentos evolutivos, en donde esta frustración, nos da un poco de, changüí, como decimos nosotras, un poco de margen, en cambio, otras no, o sea, que el alumno, que está cursando, su último año, de escolaridad, no va a tener, la oportunidad, de volver a vivir, su último día de clase, su viaje de egresados, no va a volver, a estar en el recreo, con sus amigos, es como que, es importante, también, contextualizar, lo que está, cada uno, como individuo, aislado, transitando, porque las, las cuestiones, que se les detonan, y las cuestiones, que se ponen, digamos, en manifiesto, son muy diferentes, depende, el momento escolar, en el que los chicos, se encuentran, y me voy, de lo escolar, y pienso, en nosotros, como adultos, estos proyectos, de los que hablaba Jime, con respecto, a proyectos laborales, ilusiones, de cuestiones, que habíamos proyectado, y que teníamos ganas, de poder desplegar, viajes, que no pudimos hacer, bueno, mi hermana, tuvo un bebé, que ya va a cumplir dos meses, y yo, la pude ver, solo una vez, y medio así, de lejos, porque no existía, o sea, todo lo que también, uno no puede compartir, y que implica, como que en el paso del tiempo, uno no lo va a recuperar. Sí, y hablaba la otra vez, con mi mamá, y mi mamá me decía, no es lo mismo mi tiempo, que el tuyo, porque, un año mío de vida, tiene una dimensión, tan distinta, a la tuya, que yo no pueda ver, a mis nietos un día, tiene un impacto emocional, distinto, a mi edad, que a la tuya, porque, bueno, porque uno siente, como que, que puede tener, más años de proyectos, y cuando uno es más grande, le quedan menos años, de proyectos también, y no estoy hablando, de lo laboral, simplemente, de proyectos, de poder estar, con nuestros afectos, por eso, creo que, que a la frustración, le tenemos que dar, un espacio importante, tenemos que poder detectarla, poder desgranarla, y a partir de ahí, generar recursos, para poder, enfrentarla, un recurso, que nos parece, interesante, compartir con ustedes, y que les puede servir, es tratar de detectar, cuáles son, los botones, que nos generan, ansiedad, enojo, sí, incomodidad, y cuando uno, más se conoce, más puede detectar, esos botones, y a partir de ahí, poder manejarlos, con mayor asertividad, pusimos una lista, de ejemplos, que me digan, que no, tener que hacer, muchas cosas, al mismo tiempo, recibir malas noticias, bueno, la lista, la puede construir, cada uno, creo que lo valioso, es hacer este ejercicio, que cada uno, pueda escribir, cuáles son, los botones, que les detonan, estas emociones desagradables, y a partir de ahí, ver, qué puedo hacer, para poder lidiar, con estas emociones, desagradables, qué me puede servir a mí, te permite anticipar, o sea, si vos tenés conciencia, de, bueno, cuáles son estos botones, tuyos, cuando estés, enfrentando a alguno, ya, podés anticipar, de que es algo, que a vos te dispara, no, esta frustración, entonces, como decís, podés, bueno, tener a mano, como estrategias, para poder resolverlo, para poder manejarlo, y no actuar impulsivamente, y esto es lo valioso, de darle luz, a todo lo que tiene que ver, con las habilidades blandas, porque son educables, son, uno puede alfabetizar, la emocionalidad, de las personas, y esto es lo que nos va a permitir, si tomamos, conciencia, de la importancia, y la posibilidad, que implica, este tipo de educación, vamos a lograr, realmente, reducir, en cada uno, como individuo aislado, las situaciones, que nos generan, malestar, e incomodidad, porque lo que queremos todos, todas las personas, es tener bienestar, ¿sí? Tener una vida, que nos genere, bienestar, que podamos tener, una linda convivencia, con los demás, y con uno mismo, ¿no? Que sea agradable, nuestra cotidianidad, para eso, tenemos que, tener herramientas, y recursos, para poder manejar, aquellas emociones, que no son agradables, que son desagradables, para todos, porque en la vida, nos vamos a frustrar, y nos vamos a enojar, un montón de veces, por supuesto, ¿sí? Y cuanto más, habileseamos, para poder enfrentar, esas frustraciones, o esas incomodidades, bueno, mejor la vamos a poder surfear, ¿no? Claro. Bien, otro recurso, para los más chicos, y para los no tan chicos, cuando estamos así, contar hasta 10, es una pavada, sí, ¿saben qué? Es una pavada, pero es algo, con lo que no necesitamos, ningún instrumento, y lo podemos hacer, en cualquier lugar, no importa, en qué situación estemos, no importa, cuáles sean los recursos, que tengamos, contar hasta 10, podemos todos, y, ¿cuántas veces, en la vida, si hubiésemos contado, hasta 10, hubiésemos evitado, catástrofes emocionales, ¿no? Peleas y discusiones, con el otro, ese es un buen recurso, se enseña, se modela, y es efectivo, poder utilizar, la mano, como forma, de poder inspirar, y expirar, ¿sí? Es como que uno, inspira, ¿sí? Y expira, ¿sí? Simplemente, utilizando mi mano, como recurso. Usamos los hielos, los hielitos, son simbólicos, se pueden hacer, con papel, se pueden hacer, esos que son de plástico, que se ponen en la heladera, para que se congelen, y usarlos como conservantes, escribir en las aristas, del hielo, distintas estrategias, que me puedan ayudar, para calmarme, para enfriarme, sería, en esos momentos, donde, sé que voy a explotar, como un volcán, son recursos, muy sencillos, son, son, son de fácil, aplicación, de fácil construcción, y fácil de implementar, pero hay que modelarlos. Y que es importante, también, construirlos con los chicos, ¿no? El de los hielitos, como estos que mostramos ahí, que son, es una rueda, que tienen distintas estrategias, también, para resolver, cuando tengo un problema, y, y después, ese es, un puerco a espir, nosotras lo hicimos, así, con porcelana fría, pero puede ser, palitos de helado, para, no sé, guardándolos en una cajita, en un frasco, y cada uno, escribe, en cada palito, distintas estrategias, que ayudan, a resolver un problema, o a calmarnos. Y decía, es importante, también, esto, construirlo con los chicos, ¿no? Para ver qué es lo que a él, les sirve, de esto, ¿no? Porque puede ser, bueno, a alguno, le puede servir contar hasta diez, otro, respirar hondo tres veces, no sé, dar una vuelta, ponerme a dibujar, escuchar determinada música, ¿no? Cada uno tiene su estrategia, y está bueno poder construirlo, entre todos, para que después, sea un recurso, que se puede usar, entre todos, también. Por eso, es lo importante, lo singular, y en esto no podemos homogeneizar. Somos todos seres únicos, somos todos seres diferentes, y los recursos que cada uno vaya a poder detectar, y experimentar, y después utilizar aquel que le resulta, aquel que le sirve. Y esto es importante para el adulto que va a estar modelando al niño que tenga enfrente, ayudarlo a que descubra cuál es el instrumento que le va a servir a él, para después ya poder incorporarlo, y que forme parte de sus herramientas cotidianas para enfrentar estas emociones que aparecen todo el tiempo. Nosotros queremos cerrar con esto, nosotros queremos cerrar con esto, porque estaba mirando un poquitito el reloj, y creo que estamos sobre la hora. Esta situación que estamos viviendo, realmente es una oportunidad. Podemos patalear, podemos enojarnos, podemos ver el vaso medio vacío, o podemos hacer de esto una situación maravillosa, maravillosa de aprendizaje. Creo que la luz va a tener que estar puesta en esta educación informal, en esta posibilidad de encuentro diferente, en esta manera de poder valorar lo que tenía que ver con poder darle un abrazo, o besar a otro, que hoy por hoy está tan prohibido, o tan limitado, el poder jerarquizar palabras como, te extraño, quiero verte, y todas estas palabras van de la mano de lo que tiene que ver con la educación emocional. Son palabras que nos empoderan y nos diferencian como seres y seres humanos. Y creo que comprender lo valioso que tienen en todo lo que tiene que ver con nuestra formación como personas, de alguna manera nos va a diferenciar de otros animales del reino. Creo que el hombre tiene esta cuestión tan maravillosa de poder descubrirse como un homo sapiens, pero un homo cientis, decimos nosotras. Este hombre que siente, este hombre que se vincula desde lugares diferentes, que posibilita la emocionalidad como forma de comprenderse y comprender al otro. Creo que es maravilloso entender que tenemos que seguir alfabetizándonos como adultos y alfabetizando a los chicos desde sus emociones, porque eso es lo que les va a generar mayores herramientas para poder ser adultos con otras posibilidades. Creo que las generaciones que vienen ahora detrás de nosotros tienen que entender y comprender el valor del tener en cuenta al otro, de saber funcionar en equipo, de aprender a descentrarse, de poder escuchar al otro como algo valioso, y también poder expresar sus propias ideas. Todo esto se enseña, todo esto se educa y se modela. Creo que esta situación que estamos ahora nos da mucho tiempo físico para poder explorar y poder modelar encuentros diferentes con nuestros afectos. Bueno, esto es lo que puedo compartir yo, Jiménez, no sé si querés agregar algo más. Un montón, me pareció divino. Ya está. Sí me parece importante esto también de poder, digamos, es una oportunidad y hay un montón de momentos en donde nos vamos a poder conectar con esto y hay otros momentos en donde nos va a enojar y nos va a ser difícil poder ver el vaso medio lleno y también se trata de esto, justamente, de poder permitirnos lo que aparezca, sabiendo que, bueno, que por suerte las emociones son dinámicas y aunque en este momento esté enojada y esté incómoda con lo que siento, bueno, después va a haber otro momento en donde me voy a poder enganchar con otra cosa. Hay que darse cuenta que se está pasando lo mismo a nivel mundial. Bueno, muchísimas gracias, Jiménez y Bárbara. Ha sido realmente una presentación muy, muy enriquecedora. Lo hemos visto en los comentarios que han estado llegando en Facebook. Y bueno, quédense todos un ratito más, si pueden, porque vamos ahora a abrir una pequeña ronda de preguntas que han habido bastantes durante la presentación. Y, a ver, las vamos a tratar de agrupar en las categorías principales. La primera, ver si podemos hacer una especie de doble clic o profundización en el trato con los adolescentes complicados, porque daba la impresión de que estamos centrados en niños que aparentemente son más pequeños, no son más dóciles, más fáciles de tratar. Pero los adolescentes muchas veces se ponen muy rudos cuando están ansiosos o cuando tienen miedo, etc. Si pudieran profundizar un poco eso. Bueno, empiezo yo, Jiménez, si querés. Que lidio eso como mamá. Me río un poquitito para respirar. Me voy a humanizar y voy a mostrar un poco mis miserias. A ver, creo que al adolescente le está pasando algo que si tenemos la amorosidad de acordarnos de nuestra propia adolescencia, imaginémonos qué era lo que más queríamos como adolescentes. O sea, aunque en nuestra casa quizás tuviese un lindo clima y sea agradable, porque había comidita rica, porque pasaban un montón de cosas lindas, ¿qué queríamos? Queríamos salir corriendo. No queremos estar con nuestros padres todo el tiempo. Queremos estar con nuestros amigos. Queremos estar con nuestros compañeros. Es el momento de la vida donde necesitamos tomar distancia de los adultos. La palabra de los adultos no es la que necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar la palabra de nuestros amigos. Es valioso lo que nuestros amigos nos dicen, no lo que nos dicen nuestros padres. Después cuando somos más grandes volvemos a escucharlos, pero en este momento lo que necesitamos justamente es no escucharlos. Y todo lo que nos dicen, si podemos descalificarlos, lo descalificamos. Y están encerrados con nosotros. Están atrapados con nosotros. Yo estoy fascinada, desaviso. Estoy chocha porque los tengo, los tengo y me los amaso. Pero ellos no quieren estar acá. Y yo sé que no quieren estar acá. Yo sé que quieren estar con sus amigos. Por eso se encierran en su cuarto. Por eso tienen una sobredosis de redes virtuales. Cuando en otro momento la pelea, y quizás mi indicación como profesional era, tenemos que limitar el uso y el abuso de la tecnología porque no está bueno. Hoy digo, flexibilícense. Déjenlos. Porque es la manera en la que ellos socializan. Es la manera en la que se encuentran con sus compañeros. Es la manera en la que ellos juegan o hablan de lo que les está pasando. Entonces, los límites con los adolescentes son difíciles, pero hoy les diría, no batallen tanto con eso. Flexibilícense dentro de lo que es permitido, lo que puedan. Y entiendan que ellos le están pasando muy mal. Porque el encierro en este momento vital es justamente, casi les diría, contra natura. Porque ellos lo que tienen que explorar es el mundo exterior. Ellos tienen que sociabilizar con sus compañeros. Quieren salir al mundo. Quieren devorarse el mundo y los tenemos encerrados. Imagínense, acuérdense cuando ustedes tenían esa edad. Así que, yo sé que es difícil, pero quizás lo que más les podría devolver es amorosidad al 100%. La actitud la actitud y mucha empatía y mucha paciencia, mucha paciencia. Claro, tratar que los momentos de encuentro que haya con ellos, que no sean para peleas, ¿no? O sea, poder también generar, aunque sea pequeños momentos de diálogo, de charla, de algún chiste, de que se sientan cómodos también estando en casa, entendiendo de que va a haber un montón de momentos en donde no van a querer estar con nosotros. Les voy a contar un secreto, un secreto que no sé cuántas personas están ahí, pero manténganme este secreto. Jugábamos a las cartas, por supuesto con prendas, porque así los tengo motivados, ¿sí? Y Bautista perdió y la prenda mía hacia él fue que tiene que caminar en mi casa, porque no me dejan salir de mi casa, alrededor de mi casa durante 50 minutos conmigo. Esa fue la prenda, porque así lo tenía atrapado para poder charlar con él. Me dice, mamá, ¿cuándo voy a tener que hacer esa penitencia? Y sigo diciendo, ¿cuándo me toca? Y por eso, es importante respetar el seso, pero también tratar de hablar con ellos, porque no la están pasando bien. Así que el diálogo también sería como otro tip para los adolescentes. Oye, en esta misma línea hay una pregunta que es interesante y la ligo con esto, porque relacionado con los adolescentes, no es bueno de repente dejar que los adolescentes en vez de contar que liberen la rabia de una vez o la emoción fuerte, porque contar, pedirle a un adolescente que está tan enrabiado que además se ponga a contar, es como negar el uso derecho a tener la emoción, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. No, no, claro, por supuesto, es que las emociones no las podemos reprimir, porque las reprimimos y hacen sintomatología de otra manera, o sea, hay que dejar que puedan estallar. El tema es la espalda que tenga el adulto para bancarse esa emoción cuando sale con tanta intensidad. Por eso lo que hablábamos, más allá de que parecía que era para los más chicos, poder modelar el manejo de la intensidad de las emociones es una herramienta que todos tenemos que desarrollar. Pero si yo como adulto no paro de tener exabruptos frente a mis propias frustraciones, voy a modelar eso también. Y si yo como adulto trato de ver de qué manera puedo matizar la intensidad de mis emociones, también voy a poder exigirle, y digo exigirle entre comillas, a que el otro haga lo mismo para tener una convivencia medianamente lógica. Entonces yo me voy a bancar tu enojo, me voy a bancar tu bronca, vamos a ver la forma en la que la voy a tolerar. Por eso es importante que esto tenga que ver con estos acuerdos de los que hablábamos. No puedo reprimir el enojo y la frustración, voy a dejar que de alguna manera se canalice. Vamos a ver la manera para que yo también la pueda tolerar. Claro, cuando nosotras hablamos en esto de contar hasta 10, como un recurso como puede haber otros, no sé, respirar hondo, lo que fuera, tiene que ver con esto de entender que las emociones son reacciones a lo que estamos viviendo y que la emoción tiene una intensidad que dura un tiempo. Si yo la alimento, la emoción crece, yo estoy enojado y me doy mano y me dicen, no, porque siempre, porque vos, entonces va creciendo la emoción y llega un momento en el que es muy difícil como contenerla físicamente. Si yo puedo, ¿no? Y partiendo de la base de que, digamos, acepto, entendiendo de que tengo razón de estar enojado, de que está bien sentirme enojado y sentirme frustrado por lo que estoy viviendo, pero entonces yo acepto esto que estoy sintiendo y si yo puedo hacer algo que me ayude a darle tiempo a la emoción, a que la emoción baje, voy a poder, digamos, no actuar impulsivamente, ¿sí? Y manejar lo que siento, que eso no significa ni negar que estoy enojado ni de golpe mostrarme que estoy contenta cuando en realidad estoy enojada. Muchas veces, digamos, a veces uno permite o el cortazo o el grito o lo que fuera, porque uno entiende de que además en la adolescencia es muy difícil controlar esa impulsividad, ¿no? Entonces, como decía Barbie, en esto de, bueno, uno a veces mira como un poquito para el otro lado empatizando, entendiendo de que, bueno, tal vez no me contestó de la mejor manera, pero entiendo que está enojado y le está resultando difícil esto que está viviendo, pero es importante eso complementar con un espacio donde uno también pueda hablar de estas cosas y donde uno pueda mostrar, bueno, entiendo que estés enojado y de qué manera lo podemos ayudar tal vez desde nuestro modelado, ¿no? Como decía Barbie, para poder manejar esto que siento, ¿no? Porque si todos tenemos razón de estar enojados, pero si todos estamos a los gritos y todos damos cortazo y revoliamos cosas, la convivencia se hace muy difícil. Absolutamente. Bien, vamos a seguir con otra pregunta. hay una pregunta que tiene que ver con la contención de los estudiantes más pequeñitos a través del celular o el Zoom o lo que sea, pero particularmente aquí parece que hay una educadora de párvulos que nos pregunta esto porque parece que aquí sí hay preescolares que están funcionando a través de vía remota y pregunta justamente por la contención de los más pequeños a través del celular o de la pantalla. A ver, no sé si entiendo bien la pregunta, pero en realidad creo que, a ver, lo que nosotros planteamos un poco es que el desafío para los docentes tal vez es mayor para los más chiquititos porque los, cuanto más pequeños son, necesitan más el contacto, ¿no? Y el vínculo para, bueno, para poder regularse en el aula, para poder aprender cosas, aprenden a partir de los juegos y sobre todo mucho del contacto físico, ¿no? Entonces, es un desafío grande para los docentes poder generar en un, no sé, en un Zoom, en un encuentro así a distancia este enganche, ¿por qué? Porque, no sé, lo que uno ve es que cuanto más chiquititos son, cuando se conectan, por ejemplo, varios compañeros que son muy ruidosos y van y vienen porque no se pueden quedar sentaditos frente a la pantalla, entonces, lo que termina generando es que se sienten incómodos porque no pueden escuchar bien al docente, ¿no? Entonces, hay un montón de aplicaciones y uno los ve cuanto cada vez más chiquititos se enganchan con la tecnología porque los juegos de tener que tocar, de tener que hacer, de tener que resolver situaciones, los engancha, entonces, desde ahí uno puede, ¿no? Desde distintas dinámicas y aplicaciones uno puede enseñar, pero es importante también tener en cuenta de que la parte vincular es importante, entonces, tal vez, aunque sean encuentros muy pequeños, que puedan tener contacto con la maestra o que puedan, van a necesitar siempre como la mediación del padre, ¿no? Que va a habilitar ese encuentro o para conectar con los compañeritos, que puedan hacer una videollamada de cinco minutos con compañeros, con la maestra, como para poder hablar de cómo están y poder verse, ¿no? Yo contaba a Barbie, la mía más chica, ya está en primer grado, es un poco más grande, pero la mezclaron, hay un montón de compañeras que tiene que ni conoce, que no sabe ni los nombres, y las maestras, conoce a la de inglés, la de castellano, pero tal vez la de arte no había llegado a tener una clase, ¿no? Y le mandan actividades, la verdad que no se engancha tanto porque no tiene como, ¿no? No se juega lo vincular, en que quiere hacer lo que le propone a alguna maestra, entonces todo lo que se pueda trabajar desde ahí me parece que va a sumar. A mí me parece importante también incluir a los padres en esta etapa, ¿por qué? Porque se va a necesitar el acompañamiento de los padres, quizás más que en otros momentos. Una estrategia que usaba un par de escuelas de acá que me resultó muy interesante es que la maestra hace zooms primero con los padres o con la madre, con el que pueda, con el adulto que pueda acompañar, le cuenta un poco cuál es la actividad, la madre le hace como una introducción o el padre le hace como una introducción lo que se va a hacer y entonces el chico ya está como más preparado y tiene como como que la escenografía y el escenario de lo que va a pasar ya lo tiene como más familiarizado y eso ayuda a que pueda estar prestando atención y engancharse un poco más con la consigna. Claro, ahí obviamente que es difícil esto de generalizar porque bueno, no todos los padres pueden, si los dos padres trabajan es muy difícil que puedan dedicar como ese tiempo o la cantidad de hijos que haya, creo que también en eso el docente tendrá que ver un poco las particularidades dentro del grupo de familias. Jimé, perdóname, lo interesante que me pasó con una paciente que estas son las cosas lindas como oportunidades que pasan. Yo tengo una paciente que tiene dificultades de aprendizaje con la que trabajo de manera virtual y la madre por lo general es la que le conecta el drive, el classroom y todo eso. Un día ella no podía estar entonces su hermana que tiene solamente tres años más tres años más pero evidentemente ya sabe manejar la tecnología de otra manera apareció en la sesión y fue ella la que la acompañó. lo más importante de la sesión fue eso no lo que después se desplegó en la sesión sino la participación de esta hermana el vínculo entre estas dos la mía que se dejó ayudar por su hermana su hermana que se sintió útil la mamá que se pudo correr todas estas cosas también circulan y creo que son súper valiosas me acordé de ese ejemplo. Hay una pregunta relacionada con algún tip o consejo en relación a las rutinas para madres que están obligadas a teletrabajar ocho horas y que no pueden sustraerse a eso y la verdad es que en un espacio pequeño en un departamento tal vez ¿cómo se tienen alguna idea de cómo ayudarlas a establecer rutinas que les permitan estar medianamente tranquilas en su tiempo de trabajo? Bueno, en realidad yo creo que esto tiene que haber sido un trabajo previo de esta mamá a la cuarentena en el sentido de seguramente estuvo siempre tironeada con respecto a su rol profesional y a su rol de mamá y puede ser que ese chiquito o esa chiquita esté acostumbrada a tener una mamá con menor disponibilidad física que no es no tener una mamá con disponibilidad emocional pero sí física y ahora se le presenta la oportunidad de tenerla físicamente ¿no? entonces quizás se pone aún más demandante bueno, estos son los acuerdos que hay que explicitar y esta también digamos es la flexibilidad que va a tener que atravesar esta mamá yo estuve recién estaba hablando con ustedes y en un momento me tuve que parar porque uno de mis hijos bajó y apareció el perro y bueno, sí es profesional no, quizás no es lo más profesional y tuve yo que tolerar una situación de incomodidad dentro de lo que yo me exijo como profesional en esta situación donde yo tendría que estar 100% disponible a esta situación de teleconferencia pero me pasó eso ¿sí? entonces estas cuestiones van a pasar y van a circular esa profesional va a tener que también flexibilizarse y entender que a veces esa carga de 8 horas no la va a poder desplegar de la misma manera ¿por qué? porque cambió el contexto y hay un cambio de paradigma donde vamos a tener que de alguna manera abrazar entre todos tolerar entre todos y humanizarnos entre todos claro sería como flexibilidad flexibilizar también nuestra exigencia ¿no? como decía Barbie también el tratar de ser flexibles en que va a poder trabajar de la mejor manera que pueda que tal vez no va a ser perfecta y tal vez los chicos que además ella termina de trabajar después de 8 horas y tiene que ver qué fue lo que los chicos pudieron resolver de colegio depende del grado de autonomía que tenga bueno también tal vez va a tener que bajar como esa exigencia de que tal vez los chicos no van a tener las tareas al día y tal vez tendrá que destinar un rato el fin de semana como para ver qué es lo que quedó pendiente y poder ¿no? y hablar con la maestra de que la maestra también entienda creo que sí es importante este diálogo ¿no? con el colegio con los docentes como para que entiendan cuando hay situaciones así especiales donde los chicos no tienen disponible a alguien ¿no? más grande que puede ser un hermano o un adulto para que los ayude con las tareas y entonces el docente también pueda entender esto y facilitar a veces hay consignas o algunas aplicaciones que facilitan que los chicos chiquitos también puedan manejarse y bueno también entender de que tal vez no va a presentar en el día que tenía que presentarlo va a tardar un poco más yo creo que las palabras básicas en esto tienen que ver con flexibilidad y creatividad creo que esas son son palabras que nos tienen que de alguna manera enmarcar en nuestros diferentes roles y vamos a tener que ser creativos y vamos a tener que ser flexibles no vamos a poder hacer de cuenta que nada cambió y hacer las cosas como las hacíamos antes porque ahí vamos a frustrarnos sí y para ir cerrando justamente con cómo terminaron ustedes la presentación Bárbara y Jimena aprovechar esto tomar esto como una potencial gran oportunidad nos gustaría que pensaran un poco respecto a qué oportunidades ven ustedes para la vuelta para el regreso a la a la nueva realidad que vamos a vivir ya que probablemente nunca va a ser igual a la anterior pero nos gustaría que pudieran explayarse un poco más en qué oportunidades se nos abren para para nuestra vida futura que definitivamente va a ser distinta ¿no? Yo yo personalmente tengo una ilusión realmente tengo una ilusión estaba hablando la otra vez con una colega que había tenido la posibilidad de viajar a Finlandia y vieron que Finlandia es como el representante de la educación por excelencia por lo menos por los resultados que se tienen y donde la carga horaria escolar es mucho menor que en por lo menos en nuestros países porque entienden que la educación informal es más valiosa que la educación formal yo creo que nos dimos cuenta muchos muchos que es una aberración la carga horaria a la que están sometidos nuestros niños es ridícula si como adultos fuéramos sinceros y quisiéramos hacer algo en relación a eso creo que sería maravilloso entiendo que a veces en la escuela funciona como un depósito pero no en el mal sentido de la palabra sino como que bueno tenemos que trabajar los adultos tantas horas y está bien que sepamos que los chicos van a estar durante una carga horaria en ese lugar que van a estar cuidados y donde pasan un montón de cosas buenas pero yo creo que sería maravilloso realmente que nos sentemos como adultos responsables a cuestionarnos la carga horaria a poder ofrecer otros espacios y nosotros también cuestionarnos nuestra carga horaria laboral dentro de las posibilidades de cada uno por supuesto y siendo súper respetuosa con la singularidad de cada uno porque uno no puede hacer generalizaciones pero yo creo que tenemos como que resignificar el tiempo la manera en la que estamos usando el tiempo todos todos desde los chicos hasta nosotros los adultos eso es un deseo mío profundo de que pongamos las cabezas todos los adultos que podamos y pensemos creativamente en una nueva modalidad desde lo escolar por lo menos eso lo pienso yo desde mi expertise como profesional y por el otro lado también me cuestiono cómo nos vamos a vincular y cómo vamos a lidiar con los miedos nosotros como latinos somos de tocarnos de abrazarnos necesitamos esa cercanía y para mí es un gran signo de pregunta qué va a pasar con la forma en la que vamos a interactuar y cómo vamos a sin generar temor en los más chicos resignificar esto tengo somos muchas hermanas nosotras muchas están distribuidas por el mundo y algunas de ellas están viviendo en países anglosajones y ella me decía acá no lo sufren tanto porque nadie se toca estamos siempre hay mucha distancia cómo hacen ustedes ahí se preguntaba ella y esa es otra pregunta que tengo yo no sé cómo vamos a hacer con eso vamos a tener que encontrar una manera intermedia en donde podamos cuidarnos por lo menos hasta la transición esta y al mismo tiempo respetar nuestra forma de ser creo que un poco alineada con lo que dice Var creo que desde lo que tiene que ver con la educación ya se viene sintiendo que el sistema este paradigma de antes ya no funciona y que tiene que cambiar y me parece que este desafío que los docentes tuvieron que ver toda la planificación que tenían que no se puede replicar exactamente de la forma en que lo iban a dar en las aulas que también hace que se tenga que trabajar más en proyectos más como desde otro lugar involucrando a los chicos de una forma más activa desde otro lugar en su propio aprendizaje me parece que eso va dejando huella y ojalá que que permita que esto mejore para que los chicos también puedan disfrutar de su aprendizaje y después también en lo personal creo que si bien bueno para los adolescentes esto ha sido es como más difícil pero creo que esto de poder estar más tiempo juntos y poder compartir más cosas de lo que estábamos acostumbrados porque vivíamos como en una rueda que no parábamos a cuestionarnos mucho de si estaba bien o estaba mal y el tiempo que destinábamos a nuestros vínculos aún sabiendo de que eso es lo más importante en realidad porque si tenemos un mejor auto estamos en un mejor trabajo lo que fuese no es lo que nos va a importar al final de nuestros días sino bueno todo lo compartido con las personas que queremos creo que el ahora poder compartir esos espacios hacen que bueno que también los podamos valorar y no sé si después los vamos a querer soltar tan fácilmente creo que ojalá busquemos la forma para seguir compartiendo aunque sea no tanto en cantidad pero sí en calidad porque bueno cada uno tendrá que retomar sus rutinas pero que eso no se pierda creo que es como prioritario bueno con esta realmente optimista y auspiciadoras palabras vamos a terminar les queremos agradecer muchísimo Jimena y Bárbara por este excelente webinar creo que realmente llegamos a las 470 personas así que estuvo realmente muy exitoso contarles que esto esto va a quedar grabado en nuestro Facebook y en la página web de Sedeti así que la pueden volver a ver cuando quieran también contarles que con Crecer esta organización argentina somos muy cercanos tenemos muchos proyectos juntos así que vamos a tener la oportunidad de tener nuevamente a Bárbara y Jimena con nosotros ya sea en este formato o en otro así que muchas gracias ha sido realmente muy muy interesante Fabrizio nuestro gran intérprete de lengua de señas muchas gracias sabemos lo cansador que es estar una hora y media en este trabajo y la verdad es que muchas muchas gracias Fabrizio para nosotros es muy importante que nuestras charlas sean inclusivas y por eso te agradecemos especialmente bueno quedamos hasta acá entonces no 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 no